Actualmente el COI está compuesto por un total de 103 miembros con derecho a voto. Sin embargo, hay cinco personas que no podrán ejercerlo mientras sus países estén en liza. Los tres españoles, el turco y el japonés. A ellos hay que sumarle el presidente Ghos, que nunca participa para mantenerse en posición neutral. Ana de Inglaterra adopta la misma actitud. A ellos hay que sumarles el general egipcio Munir Sabet, con pasaporte retenido, y el finlandés Koibu. La elección de la ciudad se hace por mayoría absoluta. En este caso, con solo tres candidatas, habrá un máximo de dos rondas. Para que Tokio, Estambul o Madrid consigan su objetivo en la primera vuelta, tendrán que obtener 49 votos. En la segunda, un mínimo de 50. La votación es secreta y se realiza en una sala en la que solo podrán estar presentes los miembros olímpicos y las personas autorizadas por el presidente Jacques Ghos. Si en la primera ronda ninguna candidata obtiene la mayoría absoluta, la ciudad con menor número de votos queda eliminada. Su nombre se hace público y se procede a la segunda y definitiva vuelta. En ella, Ghos seguirá absteniéndose y podrán votar los miembros del país cuya ciudad haya quedado descartada. Entre los 103 integrantes del COI con derecho a voto hay árabes, europeos, anglosajones, africanos y latinos. Grandes exdeportistas olímpicos como el nadador Alexander Popov o el saltador Sergei Budka, el presidente de la FIFA Josep Blatter o el príncipe Alberto de Mónaco.